Los presidentes de Francia, de la Comisión Europea y del Consejo Europeo coincidieron en calificar de histórica la decisión que adoptaron este jueves los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de conceder a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos. Así fue como lo celebró la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Úrsula von der Leyen. Los líderes europeos confirmaron este jueves la candidatura de Ucrania y Moldavia cuando se cumplen cuatro meses desde el inicio de la guerra y poco más de tres desde que presentaron su solicitud. Georgia no recibió hoy el estatus de país candidato, a la espera de que lleve a cabo reformas en materia de independencia judicial y lucha contra la corrupción. La rapidez con la que la Unión Europea ha aceptado las candidaturas de Ucrania y Moldavia contrasta con el bloqueo en el proceso de adhesión con los Balcanes Occidentales, con cuyos líderes se reunieron también esta mañana los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea sin un camino claro para avanzar. Macron reconoció que el caso de Moldavia y Ucrania es un mensaje político, al tiempo que defendió su idea de crear una comunidad política europea que dé cabida a los países del vecindario con el fin de darles una perspectiva y estabilidad.